Hey que tal gente, bienvenidos a un nuevo video en este canal. El día de hoy vamos a probar una carta que me gusta demasiado del mini release de Metamorphos en su equipo 2 que es este Tiago Méndez. ¿Por qué me gusta tanto esta carta? Está en una posición donde la opción más top es Hakimi, está en un punto medio entre un Klaus y un Hakimi, tienes links brasileños y también tienes muy muy buenos upgrades para este Tiago Méndez. ¿Qué nos ofrece este jugador? Tenemos 1.77 de estatura, presencia física decente para este Méndez, aunque hay que decir que Hakimi tiene más en ese sentido, si no me equivoco Hakimi mide 1.81. World Race elevado elevado que sí me gusta mucho ver con este Tiago Méndez y es una ventaja sobre Hakimi. Y otra cosa que me gusta mucho ver que es superior a Hakimi es ese doble 4 estrellas, este hace un upgrade de una estrella en cada apartado, lo cual convierte a este Méndez en una carta que puede ser muy versátil. Y no solamente eso, sino que estadísticamente tenemos stats que están muy muy bien equilibrados y quiero que los vean con el estilo de química de básico. 96 de ritmo prácticamente parejo, 97 de aceleración y 95 de velocidad de sprint. Muy buen tiro de larga distancia, un posicionamiento ofensivo que es decente, creo o espero que le pueden ayudar mucho los World Rates elevado en ofensivo. Y una distribución que también para un lateral es muy destacada, 91 en visión con un combo de 95 de pase corto y 97 de pase largo. Pero no todo se queda ahí porque también tenemos stats brutales en tema defensivo y físico y en el regate también. En el regate tenemos todo arriba de 90 para este Méndez que es muy muy positivo, doble 92 en agilidad balance, doble 91 en reacciones y regates y doble 93 en control de balón y con postura. Y en el lado físico ahora sí, todo arriba de 90 también, 94 en intercepciones, 90 en percepción defensiva y 92 de entradas. Es un 89 que in-game debería ser más un 91 o 92 porque el cabeceo lo baja bastante. Por último, lado físico, 95 de energía, 92 brutal de agresividad, 88 fuerza que vamos a tratar de bustear con básico y 85 de salto. Rasgos para este Méndez, tenemos tiro largo y tiro con pie exterior. Pero bueno gente, sin nada más que decir, vamos a ver si este Tiago Méndez metamorfo de 92 puede llegar a ser un lateral que valga la pena contemplar para plantillas de la League Ant, sobre todo por ese precio y esos links tan buenos. Y bueno gente, ¿qué opino de este Tiago Méndez metamorfo de 92? La verdad es que no quería dejar pasar la oportunidad de sacar esta review porque me parece que es un jugador que se va a usar bastante. Está en una posición que no está tan tan bien cubierta en la League Ant porque la única opción es Klaus y de Klaus pasamos a Hakimi. Y es un jugador que tiene muy buenos links y muy buenos upgrades y puedo decir que es una carta muy recomendable. ¿Es el mejor lateral derecho del juego? No. En mi opinión no está al nivel de un Hakimi, Toti, pero lo que ofrece es muy bueno y es una carta que también con ese doble cuatro estrellas te ofrece una versatilidad muy decente. Que lo utilicé de lateral izquierdo la mitad del tiempo y de lateral derecho la otra mitad y en ambas posiciones me rindió bastante bien. Así que puedo decir cosas muy positivas de este Tiago Méndez. Obviamente tiene algunos detalles, razones por las cuales no me parece mejor que Hakimi o más confiable, creo que es la palabra clave. Pero es una carta muy buena, es un muy buen lateral en mi opinión. Vamos apartado por apartado rápidamente con este Tiago Méndez. El apartado número uno siendo el ritmo. Yo lo probé con un estilo de química de básico y al final de cuentas creo que es el estilo de química que más puedo recomendar para este Tiago Méndez. Siendo un segundo lugar el estilo de química de ancla. Con el estilo de química de básico es un jugador que la verdad se siente muy bien en el ritmo. En ataque, porque sí lo proyecté en ataque en algunas ocasiones y también en defensa. Tiene muy buena capacidad de asociación este Méndez y es algo que también me parece muy positivo con este jugador. En algunas jugadas van a ver que hace muy buenas coberturas defensivas este Tiago Méndez para cubrir algunos espacios. Apartado número dos, el regate. ¿Es el mejor lateral ofensivo del juego? No, pero la verdad es que se mueve muy bien este Tiago Méndez. También ayuda mucho la estatura que tiene el jugador en mi opinión. Además de eso tienes cuatro estrellas de skills, que es algo que es muy deseable en un lateral. Y mencionar que las animaciones defensivas y el tackle, otra vez, me parecen brutales con este Méndez. Así que no se sacrifica bastante en tema defensivo y físico. Además de que tienes los work rates elevado elevado. Que te pueden permitir utilizar este Tiago Méndez en ataque y aprovechar ese regate, esa movilidad que tiene y esas cuatro skills. El tiro, la verdad es que no lo puse a prueba, así que me voy a saltar a este apartado. Y en la salida de balón puedo hablar cosas muy positivas, perdón, de este Tiago Méndez. La verdad es que la salida de balón me parece muy sólida para este jugador. No es la mejor salida de balón que he probado, definitivamente. Pero tampoco es un jugador que erre demasiados pases. Creo que mientras hagas el pase correcto, no vas a tener absolutamente ningún problema con este Tiago Méndez. Y también me atrevo a decir que en caso de que lo proyectes mucho en ataque, va a ser un jugador que tiene mucha capacidad de asistir o de dar pase final. Porque tiene una visión muy buena para un lateral. Como dije anteriormente, un apartado en el cual a mí este Méndez me sorprendió mucho es en el tema defensivo. Las animaciones defensivas como tal de este Méndez son muy buenas. Tiene mucho autoblock, tiene mucho autotacle. Y es un jugador que también tiene mucho imán. En algunas situaciones, jugadas donde estás defendiendo con algún central y presionas con el R1, la verdad es que el jugador mete de manera automática el pie. Y es algo que me gustó mucho con este Méndez. Siendo uno de los face stat más bajos. Yo lo dije en la parte de la intro, era un face stat muy mentiroso porque tienes un cabeceo muy bajo. Pero en líneas generales puedo decir que se refleja muy bien el tema defensivo con este Méndez. Después del ritmo es el punto que más me gustó o más me sorprendió con este Méndez. Aunque no es perfecto. ¿Por qué? Porque el posicionamiento defensivo no es tan tan bueno como el de Hakimi. Por eso a mí me parece una carta que sí es inferior a Hakimi. De repente veía al jugador moviéndose un poco de lugar o estando un poco dormido. En situaciones donde un Hakimísimo hubiera respondido bien o en situaciones donde el jugador tenía mucha ventaja. Por lo general uno puede entender que si disparas o proyectas al lateral en el ataque no llegue tanto en defensa. Pero el problema es que muchas veces el lateral estando enfrente de los delanteros del rival no hacía tanto marcaje o no seguía tanto a los delanteros del rival. Y en mi opinión es algo que tienen que tomar en cuenta. No defiende mal, todo lo contrario. Pero sí tienen que estar pendientes con el tema del posicionamiento de este Méndez. Y por último físicamente para lo que mide y para el tipo de cuerpo que tiene me parece muy decente físicamente este Méndez. Sí, tienes el detalle de la fuerza que no es la mejor aunque no se siente mal. Pero en mi opinión queda muy bien compensada por la agresividad de este Méndez que es brutal. Es una agresividad muy muy buena para este jugador. Honestamente es una carta que yo si no tuviera un lateral tipo Hakimi sí compraría. Porque tiene muy buenos links. Link verde a Paquetá, link verde a Marquiños. Y es un jugador que te va a dar un muy buen servicio defensivo, muy buen servicio ofensivo también porque no olviden los work rates que tiene el jugador. Y también a lo que me gusta mucho con este Méndez, una versatilidad bastante bastante buena. Y bueno gente, conclusiones finales de este Tiago Méndez metamorfo de 92. Honestamente me parece una carta muy recomendable a pesar de que no es el mejor lateral del juego ni mucho menos. Es un jugador que ya mencioné anteriormente que me parece inferior a Hakimi. Y de igual manera es una carta que podría recomendar bastante porque es considerablemente más barato que Hakimi. Y tiene muy buenos links. Lo cual me parece algo pues obviamente muy muy positivo para este Tiago Méndez. La verdad es que fue un lateral muy muy disfrutable. Me gustaría que estuviera un poquitito más trabajado en el tema del posicionamiento defensivo. Pero es que incluso con eso, con ese detalle es un lateral que defiende muy muy bien y que también es súper súper completo. Por eso es que la verdad lo puedo recomendar mucho y por eso le pongo ese calidad precio. A pesar de que el rendimiento no es el rendimiento más alto que haya puesto en un lateral. Que es el rendimiento de 92. Obviamente con la categoría de Elite 1. Este Méndez tiene todo lo que uno puede buscar en un lateral. Defiende bien. Es muy rápido. Tiene muy buena capacidad de recuperación. Tiene alto alto que para mí es algo óptimo en un lateral. Tiene doble 4 que le da mucha versatilidad. Y es muy muy completo en regate y en pase. Que por cierto, vamos a pasarnos a los apartados individuales. El ritmo. Me parece el punto más fuerte de este Tiago Méndez definitivamente. Es un punto en el cual sí me parece, no voy a decir el mejor, pero sí me parece que está ahí junto a los mejores. Con el estilo de química de básico. Este jugador se siente muy muy bien al ritmo y tiene una muy buena capacidad de recuperación. El regate es un 9. Muy muy bueno para este Tiago Méndez. Es al igual que el 9 del pase. Es un jugador que la salida de balón es muy buena. Estoy seguro de que si tú quieres aprovechar el alto alto, le vas a sacar mucho provecho en pase final. Porque tiene una muy buena visión. Y también lo mismo con el regate. 4 de skills. Muy buena movilidad y una estatura que se presta bastante a que este jugador haga cosas interesantes en el ataque. Defensivamente. Creo que es el mejor 9, pero no llega al 10. El tema que encuentro aquí con este Méndez es el posicionamiento defensivo. No es algo que todo el tiempo vayas a notar. Pero sí hubo algunas jugadas donde yo noté que este Méndez no hacía mucho el traqueo. No seguía mucho a los delanteros del rival. Y en algunas situaciones me costó eso. No pasó todo el tiempo. Repito, la gran mayoría de ocasiones respondió bien. Pero sí es algo que me gustaría mencionar. Y por último, físicamente, para lo que mide. Me parece un muy buen 9. No es perfecto. La presencia física no es la mejor. La fuerza no es la mejor del juego. De hecho, me parece mejor Hakimi en este sentido. Y también el defensivo. Pero la verdad es que la agresividad del jugador compensa muy bien esa falta de fuerza. La mejor manera de describir a este Tiago Méndez metamorfo de 92. Es que honestamente, a pesar de que no es el mejor lateral del juego. Me parece un lateral muy recomendable de la Liga. ¿Por qué? Porque tiene links muy buenos con jugadores como Paquetá y Marquiños. Y también porque tiene un precio que es muy bueno a comparación de cartas como Hakimi. Y en mi opinión, sí es una carta que ofrece un muy buen upgrade a comparación de cartas como Klaus. Es más completo que Klaus. Y sí me parece un punto medio ideal entre cartas como Klaus y cartas como Hakimi. Si les gustó este video, no olviden darle like. Y sobre todo suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierda ningún video que suba en este canal. Gente, se vienen varios reviews en los próximos días. El día de ayer grabamos también a este Werner y a Emrechan. Para que se estén pendientes con esos videos que yo creo que salen el día de mañana. Y también pues recordarles que hago directos en Twitch a las 7 de la tarde hora México. Los invitamos a una parte de esta comunidad. Y les dejo los enlaces en mis otras redes sociales. Y de las redes sociales de Essential Gaming en la descripción de este video. Pero el video sería todo. Y nos vemos en el próximo video.